Aquí les quiero mostrar, miren, chorizo salvadoreño. Miren, este es el pollito. Allá están unos chilitos. Miren, 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 unos chilitos azaditos. Ahí está el pollo, el chorizo y vamos a poner la carnita. Ahí en el envivo está como preparé la carne. Y el pollo lo compré preparado, pero yo le mezclo. Yo le pongo, yo le pongo al pollo aceite de sésamo, una gotita. Pimienta. Y le pongo un poquito de salsa perry. Y quiero ver qué más le puse. Quita este de aquí. Allá ponerlo arriba, mejor ponerlo para mientras arriba. Ahí pones, miren. Ahí están los chorizos, miren. Cojute, cojute. Eh, eh, cojute, cojute. Ah, ah. Esos son chorizos de res, miren. Los trajes de Los Ángeles. Cuando fui, queríamos hacer algo diferente. Ven que en El Salvador hace panes con pollo uno. Eh, pero para el Thanksgiving eso hice, así que hice, este, cambiar. Como pueden ver, ya pusimos la carne, miren. Las chorizos vienen. ¡Rico! Miren. Miren, 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 miren. La carne con los cebollines. Ya empezamos a celebrar. Este es el guacamole. Guacamole. Es salvadoreño. Guacamole. Miren. Y aquí está el chimol, al estilo Nia Gladys. Y el guacamole, al estilo Don Mauricio. Así que ahí está, miren. Buenísimo. ¡Rico! ¡Rico! ¿Cómo dices? ¡Rico! Así que ya le vamos a traer la carnita asada. ¡Feliz Navidad para todos! Este es la comidita, miren. Miren qué rico choricito, miren. El guacamole. Miren, miren, miren. Que no le digan, que no le cuenten. Miren, este es el millón. ¡Rico! ¿Cómo es? ¡Rico! Gracias por ver mi video. Gracias. Y ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, jo, jo! Bueno, dijeron, ve. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bueno, aquí estamos con nuestra cena navideña. Aquí estamos con la familia Visita Cruz y su esposo, don René, que cordialmente nos invitaron a pasar una linda Navidad 2018 con ellos. Aquí vamos a disfrutar esta rica cena hecha por los cuatro. Arrocito, carne asada, pollito, choricito salvadoreños, cebollitas y chilitos, arrocito, chimol, chimolito allí, hecho aquí por su presente aquí. Las costillas. Y también allí guacamole salvadoreños, chilpepes, por el que no se acuerda de los chilpepes salvadoreños, ahí tenemos chilpepes. Por supuesto, acompañado de un vinito, un vinito rojo, sonita. Rico, 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 dijo Wendy, del Salvador 4K.